Vamos a tratar de poner en práctica todos los conocimientos de gestión de administración para darle una respuesta favorable a la población, ¿verdad? Así mismo, ahora estamos conversando con el doctor Cristian Núñez, que es el secretario saliente, poniéndome los pormenores de las situaciones en las que está hoy la Secretaría de Salud y sobre todo Juan Pablo II, y la estrategia es a partir de ese momento con conocimiento de base, tratar de entablar una planificación para este año que nos queda. ¿Está trabajando la USF que estaba en la Cruz Loca, está ahora en Juan Pablo II? ¿Eso se ha sumado? Y escuché, escuché que sí se han trasladado al edificio de Juan Pablo II y bueno, vamos a estar coordinando esa actividad. Son muchos temas a tratar, yo creo que en esta semana ya vamos a tener una visión panorámica y probablemente ya iniciar la proyección de un plan operativo. ¿Quedó estancado este plan de convertir a Juan Pablo II en materno infantil? ¿Hasta dónde usted sabe otra vez? No sé nada, hasta el momento voy a enterarme ahora con el secretario saliente y yo creo que una de las posibilidades más grandes es si realmente se convenia con el Ministerio de Salud Pública y se busca una estrategia para eliminar el costo excesivo para la gobernación. Sabemos, yo siempre he dicho desde la primera parte de este periodo de la Secretaría de Salud que me tocó ejecutar, que es cierto, queremos un hospital y a Mambay se merece un hospital más y un hospital distrital que nosotros no tenemos, pero en sí en sí el presupuesto que conlleva mantener una estructura hospitalaria no la tiene una gobernación. O sea, el costo operativo de un nivel hospitalario es sumamente elevado y evidentemente la gobernación no va a poder destinar más de la mitad de su presupuesto para el sector salud, eso es totalmente inviable. Entonces, solamente mediante ya un convenio bien enmarcado con el Ministerio de Salud Pública eso podría ser realidad. Me comprometo a trabajar por ello, porque es la única forma de que tanto los profesionales de salud que están allí puedan tener también una, vamos a decir, una estabilidad laboral y sobre todo un salario adecuado porque por más que se tenga la intención como gobernación de pagar lo que corresponde el presupuesto no alcanza.